Yo empecé a cantar pues desde muy niño, desde acaso apenas tendría nueve o diez años empecé ya a gustarme el flamenco porque como muchos sabemos o muchos sabéis que vengo de una familia de artistas, de guitarristas y de cantadores también, mi padre fue de cantador y sigue siendo, lo que pasa que no lo ejerce entonces entre las familias, entre los eventos familiares ya empezaba yo a escuchar algunas letrillas a mi abuelo, a mis tíos, a mis tías, porque ellos nunca se han dedicado profesionalmente a esto pero claro ya en las fiestas, en las bodas, en las comuniones, en fechas señaladas como la Navidad pues nos reuníamos y empezaba y claro ahí fue donde yo un poco fui cogiendo de oído las cosillas haciéndolas a mi manera y hasta el día de hoy mi padre quería que fuera guitarrista porque claro él al cantar, él fue cantador y entonces su guitarrista oficial siempre ha sido su tío, Isidro Muñoz, Isidro Sanlúcar que es el padre de Manolo Sanlúcar, entonces cuando su tío se fue poniendo, ya empezó a malear por las edad, por muchas cosas, él se vio solo, vacío, entonces en los festivales, cuando iba a festivales pues no tenía nadie de confianza y él intentó por todos los medios de que yo fuera guitarrista antes de dar clase con mis tíos empecé con un profesor de allí que daba las clases en un colegio de esto de, colegio no, de normal y claro, el problema era de que yo dentro de todos los niños que había pues yo iba un poco más, siempre más avanzado y recuerdo que por una hermana de Manolo, de Isidro, una de mis tías fue la que me convenció para que me llegara un día a ver a Isidro y a Manolo y empecé un tiempecillo con ellos pues sí, me dieron un par de clases, que ya ni me acuerdo de las cosas porque ya cojo la guitarra muy poco y sí, ellos fueron casi los comienzos, digamos, de querer ser guitarrista musicalmente no me he formado solamente en el flamenco bueno, he escuchado música, me ha gustado siempre la música clásica el tema de escuchar a Beethoven, a Mozart, incluso todavía lo escucho he escuchado un tiempo que me gustaba el jazz porque tenía compañeros que tocaban jazz y les gustaba y hacían muchas funciones allí en Sanlúcar de flamenco pero yo como me he formado he sido escuchando flamenco toda la vida desde mi padre, escuchaba a Mairena y escuchaba desde mi abuelo que escuchaba a Pepe Pinto y a Canaleja y a Manuel Vallejo me he formado, yo creo que ha sido esa mi formación de flamenco mis referentes son mi padre y así ya, porque claro, mi padre es una persona que no es muy conocida ha sido aficionado ya he tenido la oportunidad de vivir de hecho pero bueno, por circunstancias que... y después tengo mucha gente referente Niña de los Peines Tomás Pavón Manuel Torres Chacón Terremoto Tío Borrico yo creo que tengo todos los referentes de esa época después de la época de Juan Villar Pancequito Camarón que fue el primero que escuché fue el que me impactó más yo creo que acá todo el mundo que empezamos fue de los primeros que dije yo después ya te va por otros lados por otros caminos que tú dices no, el camino correcto es este pero como referente tengo muchos referentes de cantadores y cantahoras en la guitarra en la guitarra Manolo porque tuve la suerte de estar con él y ves la forma como estudiaba y la forma como... y que para mí ha sido y seguir siendo un maestro en todos los sentidos ha creado una escuela tengo muchos, ¿no? aquí en Jerez, pues imagínate Morao, los Morao Periquín los Parrilla tengo muchos Paco pero para mí es referente siempre y no porque seamos familia ni porque haya tenido contacto o en este caso yo he tenido contacto con él Manolo y más que Manolo Isidro para mí muchos no hablan de Isidro pero para mí Isidro es un referente Isidro es que entre Manolo y Isidro han creado escuelas lo que yo creo que nos han creado muchos pues muchas veces lo hablamos o lo hablo con mi compañero Alberto y yo creo que ellos han creado una escuela, ¿no? de guitarristas muy buenos pasa que eso no lo sabe mucha gente ¿Qué te da tu cuenta? Hombre, diferencia entre Sanlúcar y Jerez en cante yo pienso que la diferencia de Sanlúcar a Jerez esa diferencia que había entre Sanlúcar y Jerez hace ya por lo menos muchos, muchos años te puedo hablar que yo no he vivido esa época mi padre un poco si la vivió mi abuelo también pero allí había buenos cantadores te lo voy a hablar de esa forma buenos cantadores por ejemplo la tía Encarnación Lasallago que era una muy íntima amiga de la paquera y había su diferencia más que de cante de cantaores porque yo me documenté bueno, yo me documenté por una persona que allí hay un sitio que le llaman La Fuente Vieja un sitio que era totalmente frecuentaba lo frecuentaban los gitanos de allí entonces te estoy hablando de años me voy muy para atrás os hablo de años por ejemplo de 1800 1900 ¿no? y eran todos sicirilleros cuando por ejemplo mucha gente dicen que la sicirilla es de Jerez y es verdad como se canta aquí por sicirilla no se canta en muchos sitios pero es que en esa época todos los cantadores que había gitano y payo todos eran sicirilleros no hacían cante bueno algunos que cantaban por ejemplo el típico cante de las mirri que es de las cantinas de allí que fue creada y después la cogió o se la adaptó el pinini de Lebrija de los de Utrera y la diferencia para no liarme la diferencia de Jerez a Sanlúcar yo creo que aquí sí hay diferencia aquí hay diferencia y y yo veo también que gana ¿no? y claro porque tú hablamos yo siempre pongo el ejemplo de la bulería tú llegas a Sanlúcar tú no vas a escuchar uno cantar por bulería y aquí en cualquier sitio pega una losa para arriba y te salen 20 chiquillos cantando por bulería de cualquier edad tenga 9 tenga 15 tenga 14 y allí para mí Jerez es mucho más flamenca en aquel momento Sanlúcar porque mi padre me cuenta o mi abuelo me contaba porque tú yo me acuerdo de Fulanito yo me acuerdo de Menganito yo me acuerdo de tal yo me acuerdo y había muchos hoy no hoy no se puede competir Sanlúcar con Jerez no puede competir porque no lo hay había hace cuando Manolo tenía 11 o 12 años y ya tocaba la guitarra había tres hermanos que eran los hermanos Ansiá que cantaban montaban así en espectáculo eran cantadores y claro y después pues estaba la tía Encarnación La Sayago que es una de las que mejor ha cantado en Sanlúcar de mujer porque después hombre había muchos estaba al mezcle había un tal conocido que le decían Joaquín se llamaba Joaquín el que fue el que llevó a Manolo a Sevilla a presentarle a Pepe Pinto y a Pastora y cantaba y tenía su estilo cada uno tenía su estilo después los cantes aquí Jerez tiene la soleada la bolería tiene la bulería tiene la cigirilla y allí en Sanlúcar siempre se ha mencionado o se ha catalogado por el tema de los cantes más compactos los caracoles las rosas las romeras el mirabrá pero hoy hoy día no se puede comparar no se puede comparar Jerez con Sanlúcar en ningún sentido porque aquí hay otra cosa aquí hay otro ambiente aquí Jerez es más flamenca en todos los sentidos no yo no vengo a Jerez para demostrar mis cantes no yo vengo al revés yo vengo a coger cosas de aquí también a mí me gusta estudiar bueno claro yo intento estudiar dentro de mis posibilidades todo lo que lo que se puede estudiar o lo que a mi alcance esté pero es verdad que sí que vengo a demostrar nada yo vengo a coger cosas también de aquí de los estilos como se hace porque cada aquí es muy peculiar porque cada canta oro canta hora si lo escucha canta por cigrilla cada uno lo hace de una manera lo escucha cantar lo escucha cantar por bulería por soleada y cada uno lo hace de una forma le da el acento en una manera alarga más el tercio que otro en fin que eso ya son cosas personales hombre yo una copita de manzanilla yo no puedo es que si digo lo contrario es como si ofendo a mi madre es como decir me gusta más la comida de tal a la de mi madre no una copita de manzanilla yo creo y pienso que la forma de nosotros del andaluz y más por la parte de aquí abajo porque no hay un bar que tú entres en un bar o en un tabanco como pasa aquí en Jerez o allí en Sanluca que te va a cualquier bar y te encuentra o te encuentra cualquiera o entra cualquiera que no es de tu sitio de tu hábitat y tú sabes que esa persona viene bien sea de Madrid de Barcelona de Valencia y al rato a los 10 minutos te está tomando una copa con él o él contigo mejor dicho una copa y una tapa y se van se van gordísimo para la tierra de donde sea porque tenemos eso tenemos el andaluz tenemos esa habilidad que intentamos ser amigos de que somos bueno tendremos también nuestras cosas también somos muy críticos todo eso lo tenemos pero yo creo que lo que tiene es eso que somos muy muy familiares nos gusta no le damos de lado a nadie ¿me entiendes? es lo que yo pienso ahora os cuenta la música el flamenco tiene a mí cuando me preguntan a la gente o me comentan qué bonito digo el flamenco tiene dos cosas es como o te gusta mucho y te llega ya a lo más profundo como cuando pruebas un vino bueno o pruebas y te llega a lo más profundo o lo odias eso es lo mejor que tiene el flamenco por eso siempre digo que nosotros podemos hacer lo que hacen los demás y los demás no pueden hacer lo que hacemos nosotros y te hablo por ejemplo incluso en la guitarra o en el cante más pues siempre a mí yo siempre tengo sabe y no se me quita de la cabeza flamenco tenemos esa virtud que yo por ejemplo cojo un tema de cualquiera y lo adapto a mí y lo hago pero ahora yo le doy yo le digo a X artista a ver cantame una letra por si grilla entonces por eso es especial a mí también a mí me llegó mucho no sé si llamando anécdota porque fue una cosa que no me lo creía y fue cuando entré en el ballet flamenco andaluzio cuando lo llevaba Cristina Ollo porque claro nosotros los artistas o los que queremos vivir de hecho tenemos siempre un propósito o un proyecto en la mente a mí que me gusta cante para baile tú lo primero que pides a mí aunque a mí me gustaría cantarle por ejemplo a Manuela Carrasco o me gustaría cantarle a Canales o a gente que tú estás viendo que son ya artistas y lo que quieres avanzar lo que quieres salir del tablao típico que estás trabajando que también está muy bien y a mí me gusta y cantarle a gente con nombres con figuras ¿me entiendes? y yo tuve la suerte por un milagro por no sé de entrar en el ballet y la anécdota aprendí muchas cosas aprendieron me enseñaron muchas cosas me enseñaron a saber estar en un escenario a saber andar porque te digo que tablao está bonito porque ahí es donde se empieza y deberían de empezar todo el mundo pero ahí no te enseña te enseña a estar a colocar pero estamos hablando ya de teatros grandes de tenerte que mover de otra forma de los cambios no lo llamo como una anécdota pero una cosa que llegó que me hizo crecer en el me hizo crecer en el momento artístico pues darte cuenta que yo casi estaba empezando como aquel que dice venía de Madrid de hacer cosas en Madrid y venía pero claro ya me cogió con dos personas como Cristina que es una persona con mucho respeto que te mira de arriba abajo y te está mirando ya la ropa que lleva y una eso a mí me llegó mucho me llegó la verdad para los chavales que empiezan ahora pues mi consejo es en primer lugar escuchar desde abajo desde la red porque es verdad que ahora y lo digo sin que ofenda a nadie sin ofenderse lo pienso lo más bonito es la sinceridad yo cuando era un niño y cuando empecé a cantar pues claro me gustaba sin tener conocimiento que iba a ser el más grande que era José Moje Cruz Camarón ¿por qué? porque siempre te gusta o siempre te te familiariza al oído con lo que mejor suena o lo que más bonito suena porque claro entonces es muy complicado a un chaval que empieza ahora decirle tú tienes que empezar desde las raíces del cimiento desde abajo y le pones por ejemplo un disco de ¿qué te digo yo? le pones un disco de Manuel Torres que no está ni remasterizado ni está nada con más ruidos que y ahora tú coges la compara le pones otro disco de Camarón y se va entonces ¿qué pasa? están equivocados es un error porque tienen que empezar desde y llevarse las cosas a intentar porque hoy tener personalidad es muy complicado pero por lo menos que lo escuchen y digan mira pues es fulano o es mengano ¿cómo se llama? tal pero suena a él pero él por ejemplo la mayoría de los chavales que empiezan y la verdad que no es ofender a nadie ni cada uno empiezan con dos letras por bulería cantan todos iguales pero ya de ahí no le busques no le no le pidas más no le pidas a otro tipo no le pidas que te haga un cante por serrana por ejemplo por ponerte algo y entonces claro llega el momento que eso es válido un tiempo después del tiempo eso se estanca y no vale para nada ¿por qué? porque no ha avanzado no ha escarabado ha empezado a coger no ha empezado a escarabar desde abajo para ver lo que hay ha empezado desde arriba y cuando llega el momento que está arriba te caes al suelo y ya es mi forma de pensar pues la gente me pueden seguir en mi canal de YouTube ese es el único sitio donde me pueden ver todo el contenido que tengo pues nada pues muchas gracias a Expo Flamenco ha sido un placer haber estado aquí y ahora pues nada para despedirme voy a hacer un cantecito por caña ¡A para allá! ¡Esto mío! Eso ahí Ayú 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 Ya está maquitoma 10 y el pensamiento Ay, 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 ay Esto me animai Ay, 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 ay Ma lima Y a care ¡Gracias! 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 No sé lo que da baito y esta flamenca amaría mi cuerpo. No sé lo que da baito y esta flamenca amaría mi cuerpo. No sé lo que da baito y esta flamenca amaría mi cuerpo.